Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Escasez de talento. Empresas del sector tecnología están demandando profesionales de carreras como programación, desarrollo de software y dicen que ha sido un reto encontrar profesionales. ¿Cómo hacer para cerrar la brecha del talento digital? En minutos, la ampliación con Carlos Aguilar, experto en empleabilidad y selección de personal. Aumentaron los vuelos internacionales. La conectividad aérea desde Colombia continúa creciendo. Víctor Grosso nos contará cuántos vuelos están saliendo del país y hacia cuáles destinos. todos a ahorrar agua. Las empresas y los comerciantes se están preparando para operar en medio del racionamiento de agua que se anunció en Bogotá. Los gremios económicos nos contaron las acciones que implementarán. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del mercado laboral en Colombia y los requerimientos de las empresas. ¿Cuáles son las profesiones que más están buscando y por qué se habla de escasez de talento? Por eso, nos acompaña Carlos Aguilar, gerente de desarrollo y producto de causa y efecto. Empresa, líder y experta en productividad y empleabilidad que le apuesta a la selección de personal por destrezas. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Lucia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos y queremos iniciar hablando de qué es lo que están requiriendo las empresas en la actualidad en cuanto a talentos, por ejemplo, las empresas de tecnología y por qué se habla que 1.1 billón de pesos al año se pierde por la mala selección de personal, Carlos. Pues el 1.1 billones tiene que ver con que una persona cuando, es el tema de la rotación, una persona cuando entra a trabajar y dura solamente un mes dentro de la organización, si es una persona solo llevó el salario mínimo, estaría bajo de 1.700.000 personas cardíacas a la organización, además del tiempo que pierde la persona y de todo lo que, todos los factores que hay alrededor de que una persona trabaje solamente un mes o 20 días dentro de una organización, todo lo que puede reducir la productividad de la organización. Cuando multiplicamos eso por 2.36% de personas que son las que buscan trabajo de salario mínimo, por ejemplo, si solo miramos salario mínimo al año, en Colombia de los 2.2 millones de personas que trabajan con salario mínimo, estamos hablando de un millón de pesos al año, solamente en esa pérdida, que puede ser mucho más si tomamos otros niveles de las salariales. Carlos, ¿y qué es lo que están buscando las empresas? Pues en cuanto a TI, es más o menos el 10% de la fuerza laboral colombiana de lo que se busca y cada vez va subiendo más y es donde está la mayor escasez. Sin embargo, todavía hay labores, contadores, ingenieros, médicos que todavía se buscan y de todas maneras también tiende a haber escasez porque en las universidades cada vez acá menos gente formada, las universidades están cayendo en el tema de formación. Y en cuanto a TI, desarrolladores de software en este momento se necesitan, a pesar de que en el mundo la burbuja está bajando, en Colombia todavía la burbuja va hacia arriba y en este momento, por ejemplo, en desarrollo de software se necesita el 23% de personas en todo lo que es trabajo de TI. Y por eso se habla de que es alta la demanda de estas empresas especializadas en tecnología y escaso el talento, Carlos. Exactamente, Lina, porque ese 23% es desarrollo de software y lo que sigue es soporte y mantenimiento, que es como el 4%. Si uno estudia desarrollo de software, digamos que hoy tiene trabajo asegurado, además que hay otra cosa, el desarrollo de software son carreras que pueden ser técnicas o pueden ser, digamos, muy cortas comparadas con una ingeniería o una medicina que puede ser 5 o 7 años. Entonces, debería ser muy atractivo para los jóvenes estudiar carreras relacionadas con desarrollo de software. Pero no estamos dando con la demanda completa. Hoy no, Colombia no está informando la gente que se requiere para la demanda que hay en este momento. Y ahora hablemos de este otro dato y es la rotación que usted lo mencionaba. ¿Buscan seis veces al año trabajo? Este también es un dato que ustedes tienen. Eso, según la Escuesta Nacional de Hogares, es una persona que, digamos, también busca un trabajo en promedio, son seis veces, pero lo buscan una vez, después de otra empresa, después de otra empresa, y así va rotando hasta que consigue trabajo. Eso puede ser seis veces en promedio. Realmente lo que hay es una desconexión entre el mercado laboral y las necesidades de las empresas. Por poner otro dato, que uno creería que la gente consigue trabajo por internet. En Colombia, solamente en Bogotá, de hecho, el 25% de la gente consigue trabajo por, ¿cuánto trabajo en el que apuntó con la gran caja de dispensación? Solamente el 25% en Medellín es el 17% y en general en Colombia es alrededor del 15%, la gente que logra, 9.5% de la gente que logra conseguir trabajo por internet. Al final, solamente es el voz a voz, es con lo que más la gente consigue trabajo, que presentan una hoja de vida, que un amigo, que en una empresa le van haciendo el favor. Realmente hay una desconexión, hay una desconexión entre el mercado laboral y lo que requieren las empresas y lo que está estudiando la gente y dónde busca el trabajo. Carlos, ¿y qué se debe fortalecer en cuanto a formación profesional para suplir la necesidad de las empresas? Realmente la formación, pues en mi concepto, el problema no está tan arriba en las universidades, el problema está en los colegios. Nosotros tenemos 53% de analfabetas funcionales en nuestros estudiantes de su vida a 15 años. Realmente el problema nuestro grave es que ni estudiamos matemáticas, ni estudiamos ni la lectura, la tenemos bien. Y lo peor, el inglés de nosotros en Colombia, somos entre 111 países medios, somos el 77 en inglés, somos de los peores en inglés en el mundo. No tenemos inglés, no nos gustan las matemáticas, no nos gusta leer, no hay forma de que la universidad progrese con la universidad está en con cargas técnicas. Y ahora, ¿qué está pasando con los jóvenes? Si están estudiando esas carreras o como usted lo dice, desde el colegio, no se está abordando como desde la raíz o desde su inicio en educación. ¿Qué está pasando también con los jóvenes que ustedes tienen datos sobre ese tema? Pues a los jóvenes, digamos que hay un problema con los jóvenes complicado y es que precisamente no quieren estudiar carreras completas. Y hoy están los famosos ninis, pero más allá del nini es que no les estamos dando, Luis, a la oportunidad de estudiarlo, de estudiar cosas que sean atractivas para ellos. Porque al final, sí, al final los pelados están buscando cosas de arte, cosas de música y no estamos sabiendo enlazar esas carreras técnicas con lo que los mueve a ellos. Al final, los programas de las universidades que nosotros tenemos todavía están aquí losados como si fueran de 1980 y no es posible enseñar a la juventud de hoy con formaciones como si fueran del siglo pasado. Esas son las cosas que el problema no es de los jóvenes, el problema es de las universidades, el problema es de los centros técnicos, el problema es del SENA mismo, el problema es de nosotros los que estamos dando las formaciones y las que lo estamos creando. No estamos sabiendo atraerlos a que estudien cosas nuevas, ni estamos jugándolos en el colegio, como te decía anteriormente, Luis. Carlos, y finalmente, ¿qué hacer para mejorar este panorama y poner cada uno un granito de arena para que estas cifras pues mejoren y tanto las empresas encuentren su talento como para que los jóvenes o el general, el personal pueda encontrar trabajo? Luisa, yo creo que es un tema de información con los jóvenes que ellos saben, que ellos sepan lo que pueden ganar en desarrollo de SOCO y que incluso pueden trabajar remotamente. Ahora, vamos a formar, se pone en Senatec, va a formar como 300 mil personas en temas de TI de aquel 2026. Si estas personas supieran que si aprenden inglés se pueden ganar 30, 40 dólares la hora viviendo en Colombia, que son salarios de 18 millones de pesos, 16 millones de pesos y que podrían, digamos, tener un nivel de vida muy alto si saben inglés, si saben programación. Creo que si esa información le llega a los jóvenes desde que tienen 14, 15 años, creo que podrían ver que su camino de vida puede ser a través de la educación con salarios demasiado buenos. Como te digo, Luisa, si estoy trabajando con empresas del exterior, trabajando desde Colombia remoto, si son empresas colombianas, estoy hablando de que un desarrollo de software básico puede ganar 2 millones, 2 millones y medio, un full stack de 10, 12 millones de pesos. O sea, los salarios en TI son muy altos, comparados con el resto pues de profesiones en Colombia. Carlos Aguilar, gerente de desarrollo de producto de causa y efecto, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Signo Pesos. Luisa, muchas gracias a ti por la invitación. Y hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere cuáles son los países donde más universidades hay y cómo está Colombia en esta materia. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros. Y a esta hora llega mi compañero Víctor Grosso, quien nos trae noticias positivas sobre vuelos internacionales. Víctor, buenas noches. Luisa, buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes. Vamos a hablar hoy efectivamente de noticias positivas sobre la conectividad aérea internacional, que viene siendo un segmento dentro del transporte de pasajeros en avión que viene cobrando fuerza y a veces compensa o ha venido compensando las caídas que ha tenido el transporte aéreo de pasajeros dentro de nuestro país. Estas cifras son de ANATO. nos comparten estos datos que corresponden a este mes de abril sobre los registros en frecuencias semanales directas en vuelos internacionales. Explica ANATO, que es el gremio de las agencias de viajes, que se registraron 1.336 frecuencias y que esto representó un fuerte crecimiento del 14 por ciento. Y también desagrega la información, las frecuencias directas por regiones, conexiones entre Colombia, conexiones aéreas entre Colombia y otros países, el crecimiento hacia el Caribe y Centroamérica, 15 por ciento en abril, Suramérica aquí para abajo, 14 por ciento, Norteamérica 13 por ciento y conexiones directas hacia Europa en abril con un crecimiento del 11 por ciento. Veamos por qué es importante este indicador con la explicación de la presidenta de este gremio de ANATO. La conectividad aérea internacional de Colombia continúa creciendo en pro de la diversificación de la oferta turística. En abril del 2024 se registraron 1.336 frecuencias semanales directas en vuelos internacionales, lo que representó un crecimiento del 14 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. El crecimiento de las frecuencias semanales directas desde Colombia hacia las diferentes regiones ha sido en los siguientes puntos, Caribe y Centroamérica un 15 por ciento, Suramérica un 14, Norteamérica un 13 por ciento y Europa un 11 por ciento. Uno de los más importantes estímulos. Es un estímulo para el turismo, es un estímulo para la inversión, tener más conectividad con el exterior. Por ejemplo, el año pasado, mientras cayeron los pasajeros que viajaban dentro del país, se presentó un crecimiento muy fuerte en los pasajeros que entraron y salieron de Colombia y ahí se dio esa compensación en el tráfico de pasajeros en avión. Este año sí hemos visto crecimientos en ambos indicadores. Muchas gracias, Víctor, por esa información y quiero, por favor, que me acompañe para hablar ahora sobre la coyuntura y los efectos del fenómeno del niño y tiene que ver con el racionamiento de agua en Bogotá y cómo los comerciantes y empresarios, Víctor, también se están preparando para operar en medio de las restricciones del servicio de acueducto. Sin embargo, anunciaron su compromiso con el ahorro de agua en sus instalaciones. Hoy hablé con algunos gremios sobre este tema. Les cuento en la siguiente nota. Esta fuente de un centro comercial en Bogotá utiliza agua lluvia reconectada y tratada que se aprovecha durante mes y medio. Cuando termina su ciclo, la usan para riego de jardines y hace parte de las acciones para ahorrar agua. Implementación de sistemas ahorradores, principalmente en las baterías de baños, que son donde nuestros clientes utilizan más este recurso. La meta del centro comercial es reducir el consumo de agua un 10%. Otros comercios también empezaron a tomar medidas. La fuente de Oasis estará suspendida hasta Nueva BIS. Mientras tanto, el agua que se recolecta de esta fuente será reutilizada en el riego de plantas del centro comercial. Tener sus tanques de almacenamiento llenos son algunas de las acciones previas al anuncio de racionamiento. Las jornadas de aseo exhaustivo no serán diarias, sino cada tres días. Adicional a implementar este sistema de ahorradores de agua, vamos a disminuir unos temas de presión interno sin afectar obviamente nuestro servicio para mitigar el consumo de agua en nuestras instalaciones. Por su parte, el gremio de los restaurantes durante los días de racionamiento tendrá cambios en las jornadas de aseo programadas. Máquinas lavavajillas que no utilizan agua o la utilización es mínima y que además de hacer el lavado, higienizan este tipo de utensilios. Entonces, ese tipo de estrategias de promoción de productos las estamos haciendo desde el gremio. Los comerciantes y las pequeñas y medianas empresas reiteran el llamado para aplicar esas pequeñas acciones desde las instalaciones. Es un momento difícil donde hay unas restricciones que tenemos que acompañar. Ya miraremos cuáles son los efectos para buscar de alguna manera apoyar al comercio para que se disminuya. Pero es fácil, en este momento que todos nos comprometamos. Coinciden en el compromiso de los clientes para que hagan uso racional del agua en las instalaciones de los comercios. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El siguiente es el ranking de los países que cuentan con un mayor número de universidades y centros de educación superior. India con 5.349, Indonesia con 3.277, Estados Unidos 3.180 y China con 2.459. Brasil 1.264. Y como referencia a Colombia, cuenta con 298 instituciones de educación superior. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.